¿Contar o no contar calorías? Esta es la cuestión. En el video de hoy vamos a hablar de quiénes realmente necesitan hacer esto o si definitivamente dentro de un plan de alimentación no deberíamos, bajo ninguna circunstancia, contar calorías y cómo funciona el cuerpo cuando cuentas o cuando no cuentas. Vamos a empezar hablando del balance energético. El balance energético básicamente es la energía que necesita tu cuerpo para vivir. Tienes tu tasa metabólica basal, que es la energía mínima que utiliza tu cuerpo para sobrevivir, es decir, las funciones mínimas que hace tu organismo a través de la digestión, de la circulación, del movimiento de tus pulmones, necesitan energía. Esta es la tasa metabólica basal, que es como si estuvieras postrado en una cama haciendo absolutamente nada. Es la energía mínima que gastas. Adicional a eso, tú durante un día caminas, haces actividad física, te comunicas, de pronto te da rabia, piensas. Toda esa energía también son actividades que consumen energía. Entonces, esa energía vamos a calcularla y vamos a sumarla a la tasa metabólica basal y esa va a ser la energía que tú consumes o que tu cuerpo consume durante un día. Sin embargo, si adicional a eso, tú haces actividad física, pues va a ser muchísimo mayor la energía que gastas. Tu cuerpo va a hacer un esfuerzo adicional y va a gastar más energía durante un día. Hay mucho conflicto actualmente si esto se puede calcular a ciencia cierta, si es realmente genuino estos cálculos. Hay varias formulaciones y la respuesta es sí y no. El organismo gasta o deja de gastar calorías dependiendo de muchas variables, dependiendo de tu ambiente hormonal, dependiendo de tu microbiota, dependiendo de si haces o no actividad física, si has desarrollado músculo, porque el músculo es un activador, aumenta el gasto energético. Y a diferencia, otras condiciones como problemas hormonales, inflamación crónica, pueden afectar cómo tu cuerpo gasta energía. Incluso una alteración en la microbiota o una disbiosis puede enlentecer un poco tu metabolismo y evitar que gastes energía. Así que el contexto es difícil y es diverso, pero desde mi concepto las dos cosas son importantes. Es decir, el ambiente hormonal como el estado de tu metabolismo, pero también las calorías. Porque las hormonas, si tener un mal ambiente hormonal, un mal ambiente metabólico, te va a predisponer a guardar más grasa corporal. Y si eso no se corrige, la restricción calórica o la restricción energética no va a ser absolutamente nada. Y por otro lado, a su vez, tú puedes tener la dieta perfecta para tu metabolismo y para tus hormonas. Pero si no haces un déficit energético que sea adecuado, vas a ver unos cambios en tu salud, pero no cambios en peso. Así que si tú quieres hacer unos cambios en tu salud y al mismo tiempo bajar de peso, las dos cosas deben estar. Hay muchos promotores de que no es necesario contar calorías, que solamente cambiando a nivel hormonal y metabólico vas a tener resultados. Y en algunos casos sí, porque es que la alimentación, cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos, intrínsecamente empiezas a incluir alimentos que son saludables, como por ejemplo vegetales, nueces, semillas, fibra, y eliminas alimentos que son altamente calóricos, como por ejemplo grasas saturadas, productos ultraprocesados, azúcar, que son alimentos que además de inflamar, pues evitan que tú bajes de peso. Entonces al eliminarlos, pues tu cuerpo se prepara o está preparado para la pérdida de grasa corporal y seguramente en el inicio que tú hagas este plan de alimentación vas a bajar de peso, pero así mismo rápidamente te vas a estancar y el proceso de pérdida de grasa corporal no se va a seguir dando. Así que si tú quieres hacerlo a largo plazo, la pérdida de grasa corporal deben coexistir las dos. Puedes empezar con cambiar solamente el ambiente metabólico y el tipo de alimentación, pero una vez te estanques, tiene que haber un cálculo energético. Hablemos un poquito de energía. ¿Qué es la energía? A la final cada nutriente aporta una cantidad de kilocalorías, que es la unidad en la que expresamos energía. Los carbohidratos aportan por cada gramo 4 kilocalorías, las proteínas igual, por cada gramo 4 kilocalorías y las grasas por cada gramo 9 kilocalorías. Eso quiere decir que un gramo de grasa aporta más calorías que un gramo de proteína o de carbohidratos. Así que por eso dentro de nuestra dieta es normal y natural que tengamos un poco menos de aporte de grasa que del resto de los nutrientes por el aporte calórico y porque las grasas con poca cantidad nos generan más deseadas nutricionales, es decir, nos sentimos más llenos por su aporte de energía que tiene. Ahora bien, esto no es estático, como les decía hace algún rato. El ambiente hormonal, tu estado de la microbiota, la actividad física, todo esto va a propender el estado de tu músculo, va a clasificar o va a determinar que tú gastes o no gastes energía. A nivel metabólico, ¿qué evita que tú gastes energía? ¿Y por qué se debe corregir a nivel metabólico que tú tengas una alteración para que tú puedas gastar grasa corporal? Porque condiciones como, por ejemplo, la resistencia a la insulina, condiciones como la inflamación crónica, enlentecen tu metabolismo y lo que hacen es alterar tus hormonas que tu cuerpo se prepara, es para la guarda de grasa en vez de para el gasto. Entonces, el ambiente hormonal no es el adecuado, entonces así tú hagas una restricción energética y te sometas a un proceso de déficit, a un proceso fitness, muchas veces lo que hace tu cuerpo, si esto no se ha corregido, es que va a guardar más grasa corporal en vez de que bajes de peso. Hay otro tema adicional, y es que muchas veces en los procesos de adelgazamiento, cuando se hace una alimentación que es metabólicamente correcta, es decir, tus hábitos están súper bien, o por ejemplo, haces una dieta tipo antiinflamatoria o una dieta cetogénica, la tendencia general de las personas, también por ejemplo en ayuno intermitente, es a restringirse demasiado, y este es un error. Entonces, ¿por qué? Porque si bien tú tienes una alimentación que es la correcta, si tú te restringes demasiado, lo que va a pasar es que muy seguramente, si tú lo mantienes como hábito, es decir, tú dices, voy a transformar mis hábitos, y de ahora en adelante voy a comer bien. Estás comiendo bien, estás comiendo vegetales, estás comiendo grasas saludables, proteína de buena calidad, carbohidratos adecuados, eliminaste los ultraprocesados de tu alimentación, eliminaste el azúcar, maravilloso todo esto, pero resulta que este tipo de alimentación, tú no lo sabes porque no hay una adecuación energética, la hiciste y te estás sintiendo mucho mejor, cambió tu piel, cambió tu sexualidad, cambió tu energía vital, tu calidad de sueño, todo eso es maravilloso, pero resulta que si tú te restringes demasiado, tu cuerpo va a bajar de peso en un primer instante y después se va a estancar. ¿Y qué va a pasar? Que si tú tienes mucho peso por bajar, pues va a ser muy difícil que tu cuerpo siga bajando de peso, porque ya anteriormente le diste una señal de peligro, una señal de que debe bajar de peso rápidamente y lo que hizo tu cuerpo es adaptarse a esa nueva energía. Eso si sostienes el hábito a largo plazo, es decir, transformaste tu vida y vas a seguir comiendo de esa manera. Ahora bien, si tú empiezas a hacer estos cambios de hábito y dices, no, esto es demasiado, yo voy a volver a mis hábitos de antes, lo que va a pasar es que vas a bajar de peso y vas a hacer rebote. ¿Por qué? Por no hacer una adecuación energética correcta. Entonces, si bien es cierto que la alimentación metabólicamente adecuada genera unos efectos en el organismo y en la salud, sí con el tema del peso es importante la administración de las calorías, pero entonces hablemos del conteo de calorías. El conteo de calorías no lo debes hacer tú, porque contar calorías no te corresponde primero. Segundo, los nutricionistas dietistas estamos formados para hacer una adecuación energética en donde a ti no te toque contar calorías y darte un plan de alimentación adecuado donde tú no tengas que hacer un conteo. Y tres, porque contar calorías afecta la salud mental. Si tú estás en riesgo, has hecho muchas dietas en tu vida, has tenido un trastorno de la conducta alimentaria antes o tienes conductas de riesgo como compensar, como hacer atracones, no deberías contar calorías. Yo digo que nadie debería contar calorías. Yo creo que eso es trabajo del dietista, nutricionista o la persona que te esté asesorando. Pero, ¿qué pasa? Que si no hay una adecuación energética por más perfecto metabólicamente que esté adecuada en la alimentación, va a llegar un punto en donde la pérdida de peso no se vaya a dar más. Es más, nosotros en Nutrarte, el proceso de estancamiento lo manejamos con la adecuación energética. Obviamente, manteniendo un plan de alimentación donde cubramos todo el efecto metabólico, pero la adecuación energética sí o sí se debe hacer. ¿Por qué? Porque el organismo cada mes y medio, más o menos, entre mes y medio, dos meses, dependiendo de muchos factores, entre esos si has hecho dietas previas, genera un proceso de adaptabilidad. Entonces, tu cuerpo se adapta al tipo de alimentación que lleves y a la energía que estés consumiendo. Entonces, si tú te restringes un poquito, tu cuerpo se va a adaptar a esa nueva energía. Y si te restringes un poquito más, tu cuerpo se va a adaptar a esa nueva energía. Y si te restringes un poquito más y llegas a tu tasa metabólica basal o la pasas, tu cuerpo ahí se va a adaptar a la energía, pero una vez empieces a comer un poquito más, va a ser reganancia de peso. Entonces, el truco está en que esa restricción energética nunca pase o baje de tu tasa metabólica basal. Ya anteriormente te expliqué qué es la tasa metabólica basal, que cómo calcularla y cómo saber cuál es la tasa metabólica basal lo vamos a ver en otro video. Pero lo puedes también calcular a través de equipos de bioimpedancia, también te pueden ayudar a hacer ese cálculo. Hay muchas fórmulas para hacer el cálculo de la tasa metabólica basal y todos los seres humanos tenemos una diferente. Pero el truco está en que no bajes de esa tasa metabólica basal. Si tú bajas de eso, tu cuerpo va a hacer rebote. ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría de la gente? Restringirse demasiado. Ahora bien, si tú te has venido restringiendo, no te pasaste, pero te has venido restringiendo y tu cuerpo se adaptó y ya no tienes cómo restringirte más porque sabes que si te pasas de la tasa metabólica basal vas a hacer un efecto rebote. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un proceso de desestancamiento, que es ir llevando tu alimentación a subir poquito a poco la energía para hacer nuevamente un efecto de restricción y que tu cuerpo entienda que debe seguir oxidando grasa. Este proceso se le llama proceso de desestancamiento o dieta en reversa. Pero para todo esto hay que hacer un cálculo energético y eso lo debe hacer tu nutricionista, dietista de confianza. Nosotros lo hacemos en Nutrarte y muchos procesos de desestancamiento los llevamos no solamente con esta metodología sino con otras metodologías donde implica involucrar o quitar o hacer un cálculo energético, jugar también con la administración de los nutrientes. Entonces, tanto la administración y la calidad de los nutrientes que era lo que hablábamos, no solamente la cantidad porque la cantidad son las calorías, no es lo mismo hacer una dieta de 1,800 kilocalorías antiinflamatoria que una de 1,500 antiinflamatoria. El efecto metabólico va a ser totalmente diferente porque resulta que si tus necesidades energéticas son 1,700 y te damos una dieta de 1,800 así la dieta sea antiinflamatoria tú te vas a subir de peso. La energía y el cálculo de la energía sí es importante. Lo que no debería hacerse es que tú cuentes calorías porque pones en riesgo a tu salud mental pero para eso estudiamos los dietistas nutricionistas y para eso somos los profesionales que te podemos apoyar en este tipo de proceso. Si esta información te parece valiosa por favor pásasela a alguien que esté contando calorías, que esté haciendo un plan de alimentación sin asesoría, que esté ya estancado, restringido durante mucho tiempo para que tenga una visión y sepa que no es problema de él o que no es ningún caso perdido o que no bajar de peso ya es imposible para esa persona. Todas las personas pueden bajar de peso, no existen casos perdidos, simplemente hay que ajustar muy bien el metabolismo y la energía. Así que suscríbete a este canal para que tengas más información de calidad, por favor compártelo, dale like y yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga y te acompaño y te informo para que aprendas a nutrirte y no tengas que medicarte.